para la receta de hoy nos va a hacer falta 300 gramos de calabaza un calabacín morcilla de arroz o de cebolla lo que más os guste una cebolla ocho hojas de masa brick aceite para freír este pedazo de huevo de un pájaro que se llama que pareció al avestruz pero más pequeño y que vive en australia así que voy a empezar a hacer la receta he empezado haciendo la cebolla con un poquito de aceite y un poquito de sal y la hacemos hasta que se poche bien la calabaza y lo salteamos todo hasta que la calabaza esté más o menos blandita mientras que se hace la calabaza con la cebollita vamos a partir el huevo de lujo y y y y y y bueno pues aquí está el huevo de lujo es un pedazo de huevo más o menos equivale a unos 8 huevos de gallina entre 8 y 10 más o menos y hemos hecho el calabacín y un poquito de sal también y lo rehogamos todo bien hasta que esté más o menos pochado todo y ahora añadimos la morcilla ya tenemos la calabaza con la cebollita, el calabacín y la morcilla ahora vamos a freír un poco el huevo y ahora en el huevo vamos a echar el relleno de antes y y y y y y y y ahora tenemos que hacer estas cazoletas con pasabril de esta forma y 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